¿Sabías que esta obra de la pintora española Maruja Mayo se inspiró en una manifestación del primero de mayo? Este cuadro se llama La sorpresa del trigo, donde se ve a la diosa griega de la agricultura y de una de sus manos están surgiendo tres espigas y en la palma de su otra mano aparecen tres brotes. Según unas declaraciones de la propia artista, ella solo quiso pintar lo que vio en el primero de mayo de 1936. Cuando entre la multitud vio un brazo alzándose con un pan. ¿Qué te parece esta curiosidad sobre este gran cuadro de la pintora Maruja Mayo? ¿Lo conocías y conocías a esta artista? Déjame en comentarios.